¿Vale? Entonces, como sé que tienes el tiempo muy apretado y me has dicho que solo son 30 minutos, les dije a los chicos que hicieran una lanzada de muchas preguntas y yo hay una que considero que es la más importante para no repetirse. Y la pregunta que te hago es la siguiente. Imagínate que tienes 18 años, naces en una familia muy humilde de un barrio muy pobre, por ejemplo, Barcelona o Madrid, que no vas a heredar absolutamente nada. ¿Cuál sería, sabiendo el conocimiento que tienes, obviamente, cuáles serían los pasos que tú harías para intentar mejorar tu situación lo más rápido posible? A ver, no hay nada que sea rápido. Eso va a tardar bastantes años, ¿vale? Yo tardé unos 10 años en empezar a salir de Matrix y yo ya considero que ya ha salido. Pero lo que haría es, primero, lo más importante es fijarse en aquellos que han hecho mucha pasta. ¿Vale? Pues tú tienes que ir al top. Dices, ¿quién es el que está más forrado del mundo? Haces una lista, das la Forbes, coges los 10 primeros y de esos 10 primeros la mayoría tienen contenido público. Les gusta mucho explicar cómo lo han hecho, cómo lo han conseguido. Y yo me fijé mucho en Warren Buffett. Esto lo explico siempre. Entonces yo dije, este es el mejor tío del mundo en inversiones. Voy a copiarle. Me obsesioné con él. Estuve dos años encerrado en casa, literalmente, dejé a mis amigos. Y me puse a leerlo todo, a mirarme todos los vídeos de YouTube, todo, como un auténtico animal. Y ahí aprendí mucho de él, de cómo hacer dinero. Ese fue el primer paso que hice. Y luego yo monté un negocio que me fue bastante bien. Tuve la suerte de que mi negocio exportaba, es decir, todos mis clientes en extranjeros, con lo cual me pagaban con tarifas de Estados Unidos, de Suiza, etcétera, pero con costes de España. Entonces ahí está el truco. Si no tienes la suerte de montar un negocio que te paguen de fuera, con costes de aquí, lo mejor que puedes hacer es emigrar. Hacer una lista de países donde, incluso con un trabajo muy humilde, te permita ahorrar y capitalizarte lo que has hecho tú mal. Esta es Suiza, Noruega o Estados Unidos. Países donde un trabajador normal tiene oportunidades de ahorrar, capitalizarse, invertir y en años, pues, lo que sé, vivir dignamente como se vivía aquí en España hace 50 años. Cualquier trabajador puede tener dos o tres propiedades, una familia con tres hijos y ya está. Y eso hay que ejecutarlo como una apisonadora, porque tú me dirás, bueno, es que joder, es que yo estoy con los colegas, no tengo tiempo de leer Warren Buffett, no sé inglés, no sé. Pues, tío, aprendí inglés. Dejamos colegas, tío. ¿Qué quieres? ¿Hacer pasta o quieres ir de fiesta? Te tiras de fiesta cuando tengas 40 años. Yo tengo amigos de 50 años que la están liando más que cuando tenían 20, tío. Todo no puede ser. Vale, pero yo sé, a raíz, yo sé que me contaste que tú llevas intentando montar negocios desde los 16 años, ¿verdad? O sea, siempre has intentado vender alguna cosa, siempre has estado haciendo trapicheos, se podría decir, ¿no? Vale, hacía trapicheos con suplementos deportivos en la residencia universitaria y tal, pero ganaba muy poco dinero. Bueno, yo primero empecé con inversiones a los 20 años, empecé con esto de Warren Buffett, a aprender de inversiones. Y a los 24 es cuando empecé a emprender. A los 24 empecé a emprender. Ya sabiendo de inversiones, ya sabía un poco de inversiones de Warren Buffett. Y ese emprendimiento no es actual, no es el que tienes ahora. Es un negocio que no te sirvió. Sí, es un derivado de lo que empecé. Es un derivado. Pero creo que me contaste de que era una marketplace que, bueno, que no conseguiste vender, ¿verdad? Lo importante es empezar. Es decir, coge cualquier idea de mierda e intenta ejecutarla. Porque lo que aprendas, en esa idea de mierda que no va a funcionar, porque las dos o tres que montes no van a funcionar, pero aún así te tienes que tirar porque aprenderás a contratar, aprenderás impuestos, aprenderás fiscalidad, aprenderás, yo qué sé, cómo funciona la sociedad, aprenderás un montón de temas, que te van a servir luego el día que encuentres esa idea que funciona. Porque si la encuentras ahora, de buenas a primeras, esa idea que funciona, ese pozo de petróleo, tú no estás preparado. La mayoría dice, yo quiero ser rico. No estás preparado para gestionar el dinero que te puede llegar. O sea, el ecosistema te da el dinero a quien se lo merece, a quien sabe guardarlo, gestionarlo, invertirlo. Si no lo tienes es porque realmente no te lo mereces, tío. Porque te van a dar el dinero, la mayoría de los brokies lo van a dar y se lo van a fundir en tonterías. Entonces, el mecanismo de mercado es inteligente en ese aspecto. Quien sabe cuidarlo, invertirlo, hacerlo crecer, pues es recompensado. Quien no tiene ni puta idea y va a lo loco, pues lo pierden. Sí, de claro. Pero una pregunta va incidiendo en el tema de la situación más brokies que puede tener un español. Chaval, 18 años, que tiene 300 euros en la cuenta bancaria. De esta gente me escriben mucho. Yo, básicamente, les recomiendo que no se maten. Que cojan y se vengan a Suiza o, como tú has dicho, a Estados Unidos y demás. O sea, mi pregunta es, tú en esa situación les dirías lo mismo. O sea, ni te hagas autónomo en España. Vete. Tío, es que no puedo ser más pesado con esto. Lo primero es aprender inglés a full. A full. O sea, sin inglés no vas a ningún lado. Y... ¿He quitado una cámara? No sé si he quitado una cámara. Ah, sí. He quitado la cámara y te has ido al gallinero. O sea... No pasa nada, ¿eh? No es importante la cámara. No te preocupes. Lo digo porque sé que tengas poco tiempo. Tampoco queremos... No sé, tío. Lo importante es el inglés. Es muy importante. Vale. El inglés es básico para todo el mundo. Si no sabes inglés, estás condenado a... Estar en el mercado hispano que paga muy mal. No hay PIB por cápita. No existen los servicios bien pagados. Es muy difícil. Entonces, el inglés te va a permitir acceder a un mercado donde la gente paga bien, paga tiempo. Hay mucha más cultura de comerciar. Hay mucha más cultura de pagar pronto, de pagar bien. No sé. En general es mucho más fácil si sabes inglés. Y luego, mientras tanto, mientras no, mientras te haces tu camino, lo importante es aprender de inversiones. Porque ese conocimiento es gratis. Está online, disponible para todo el mundo. No es difícil. Y es bueno que vayas practicando con poco capital. Porque cuando lo tengas, que normalmente viene de golpe, estás picando piedra y picando piedra, el día que te contratan o el día que te va a venir un negocio, te empieza a llegar dinero y como no sepas gestionarlo, no te vas a hacer rico, por muy bien que te vaya. Porque hay que saber multiplicarlo. Esto es donde mucha gente falla. Entonces, de momento, tú te has de preparar. Es decir, mira, yo ahora soy pobre. No tengo nada. Pero me voy a preparar, porque voy a tardar 4, 5, 10 años. Me voy a preparar para el momento en que yo reciba mis ingresos fuertes. Voy a estar preparado. Porque si te intentas preparar una vez los tengas, vas a ir a destiempo. O sea, vas a tardar otros 4 o 5 años en formarte. Y vas a despilfarrar el dinero y no vas a saber gestionarlo. Entonces, de momento, tómatelo como una bendición, tío. Mira, tienes suerte de que no tienes dinero, no tienes conocimientos. O sea, aprovecha ese intervalo para aprender de inversiones. Aprender cómo lo hacen los grandes. No sé. Es lo que haría. ¿Y tú le recomendarías a un chaval de 18 años, aparte del inglés, que estudiase algún tipo de carrera en diversidad? O sea, ¿merece la pena invertir 4, 5, 6 años para sacarse una ingeniería, como tú sé que estudiaste ingeniería industrial o, en mi caso, telecomunicaciones? ¿O es una pérdida de tiempo esos 5 o 6 años por el tema del coste de oportunidad? No merece la pena, tío. No merece la pena. O sea, ¿recomendarías un grado, quizás, de 2 años? Podríamos decirlo. A ver, si vas a tiro fijo y dices, quiero ser ingeniero de software en Suiza, obviamente te la tienes que sacar. Pero no lo hagas por el mero hecho de tener un título. Porque yo lo que he hecho, la empresa de marketing que monté no necesitaba ninguna ingeniería. Es que hubiese empezado antes la empresa. O sea, estaría mucho más adelantado. No, no me sirvió en absolutamente nada. Es que los planes de estudio, el mundo va tan rápido que los planes de estudio se quedan obsoletos en cuestión de 5 meses. Son planes de estudio que se hacen a 10 años vista, a 20 años vista. Y con los profesores que también, pues yo qué sé, están anticuados, están a otra cosa. Están en su estatus, están investigadores, están en su rollo. No quieren realmente formar a gente que llegue lejos. Quieren más engranajes del sistema. Yo si es una persona con ambiciones, puedes llegar muy lejos sin carrera. Pero tienes que rendir en lo demás. O sea, tienes que tener un inglés perfecto en lo que te guste, sea de marketing o lo otro. Tienes que ser el mejor. O sea, no puedes decir, mira, no tengo una carrera, pero no hago nada más en el resto. Tienes que ser el mejor en lo que te vas a dedicar, sea lo que sea. Tengo aquí preguntas. Y hay algunas que hizo Terry, un chico venezolano, que parecen interesantes. Te voy a hacer una. Dice, ¿qué hábitos diarios consideras fundamentales para tu productividad y el éxito? Mira, para mí, todo esto de hábitos diarios, toda esta pollada, son gilipolleces, tío. Sobre todo cuando uno es joven. Cuando uno tiene menos de 30, 35, es una máquina de trabajar. Respiré por tanto. Lo tengo más chico.